Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Yulissa. Muchas gracias de nuevo por venir a mi canal. Hoy es domingo 22 de octubre de 2023. Gracias de nuevo por estar aquí. Gracias por escuchar en el podcast. En el día de hoy, hermanos, vengo a hacer la continuación del video que le hice hace dos semanas específicamente sobre los elegidos de Dios. ¿Qué es una persona elegida de Dios? Una persona elegida de Dios, una persona seleccionada por Dios, obviamente, elegida por Dios, set apart, puesta, como quien dice, para ser usado por Jesús, para ser usado por Dios, para traer su propósito. Una persona que es apartada, no apartada de la sociedad, nada de eso, sino separada, elegida por Dios para ser el propósito. O sea, cuando uno tiene un propósito así tan grande de ser una persona elegida específicamente por Dios, como lo dije en el video anterior, uno se le nota, se le nota a la gente desde chiquito. Y pienso que los padres lo notarían más, primero los familiares, los hermanos, así los adjuntos, ¿ok? Se dan cuenta poco a poco que esta persona es diferente a los demás. Las cosas que le llaman la atención a la persona regular no le llaman la atención a ellos. Pero yo les di cinco puntos, lo voy a repasar ahora para hacer un repaso. Y el número uno, el punto que les di anterior, el número uno era que una persona que no encaja, el número dos es las cosas del mundo no le hacen sentido, ¿ok? Hay muchas cosas que hacemos nosotros aquí por tradición, por cosas que se hacen por cierta edad, ¿entiendes? Como la fiesta de graduación, los quinceañeras, cosas así. A una persona que ha elegido por Dios eso como que no le llama la atención, como que le dan lo mismo si se lo celebran o no el cumpleaños, le dan lo mismo, que le hagan quinceañeras, le dan lo, no le importa, la verdad, no está. Entonces hay niñas que ya llegan a los 13, 14 años, ya van planeando su quinceañera, su sweet 16, la fecha, la cumpleaños de 16 años. A la persona que ha elegido por Dios no le llaman la atención eso, ¿ok? Número tres que yo le dije fue, eh, tiene mucha compasión por los demás, una persona que es elegida por Dios se le nota esa forma angelical y la compasión que tienen por las demás personas. Número cuatro fue que personas se pelean contigo y yo le di el ejemplo de como cuando una persona es elegida por Dios, aunque yo me siento así también por cosas que me han pasado y llegué, yo me di cuenta muy tal, yo he pasado tanta cosa en mi vida y ahora como que uno llega a una cierta edad que uno dice, wow, esto todo hace sentido, hace sentido porque la gente te trata así de repente. El punto cuatro que yo le di fue que una persona que es elegida por Dios, hay personas que se pelean contigo de la nada. Y yo le di el ejemplo de una persona que era como la ama de casa de una familia, nosotros lo amamos mucho, y yo era una niña, yo no sé ni cuánto años, tenía algunos nueve, diez años, y la señora que limpiaba ya que era, se incomodó tanto por, yo ni sé por qué conmigo que me dijo, me insultó y me dijo que una persona adulta se ponga a pelear así con una niña. O sea, usualmente cuando hay problemas, uno va donde los padres, obviamente, es la educación normal, ¿ok? Cuando tú eres una persona adulta y un niño te está faltando respeto, o sea, lo que sea, tú nunca vas donde el niño, tú vas donde los padres, y más si los padres están ahí. Pero esa persona, y yo te digo, yo no soy una persona que falta respeto así, mami siempre decía así, la buscan, la van a encontrar, pero yo lo que digo es que, yo no soy una persona de discusiones, de entrar en pleito, discusiones, hay gente que discuten, y yo el que quiera pensar lo que quiera pensar, yo no voy a estar hablando de política, lo que sea, yo no voy a meter discusiones solamente para discutir, pero tú sabes que hay gente que eso le llama mucho la atención, y que le gusta tener ese debate y esa discusión así por así. Así que, esta persona se incomodó conmigo, quizás porque la forma que yo abrí la puerta, cualquier cosa, lo más mínimo, una persona que es elegida por Dios puede ser lo más mínimo, la gente le se va a ofender. El punto número cinco que le di, que va igual que lo mismo, dice aquí que, el punto número cinco que yo le di en el video anterior, era que una persona elegida por Dios, las personas de repente te odian sin razón. Tú puedes decir, good morning, lo que sea, dices, ay, mira como ella dice, mira como saluda, y todo lo que tú dices lo quieren voltear para hacer algo malo. So, esos son los cinco puntos, lo voy a dar los próximos cinco puntos, hay muchos puntos, y pienso que llega un punto que uno se da cuenta, como ven acá, ve todo ese sentido que me pase a mí, porque si tú te pones a pensar, hay cosas como que, wow, ¿por qué a mí la gente como me trata de repente así, verdad? Solamente por eso. Y es como que a veces uno dice que, yo se hablaba, mi mamá está enferma, mi mamá tiene Alzheimer, demencia, y yo le hablaba a mi mamá, ¿por qué esta persona me insultó así de repente? Y ella me decía cosas como, es que tú tienes una paz dentro de ti, como que la gente cuando ve cosas así que son fuera de lo normal, no me estoy engrandeciendo nada de eso, pero que la gente siempre lo quiere tumbar eso. Hay algo que a ellos nada más de verte, le causa una relación que no se pueden aguantar, ¿ok? Y hablando, antes de empezar, yo les voy a contar algo que me pasó, el otro día yo conocí a alguien, y yo fui a este sitio, me estoy bien arreglada y todo, porque quiero hacer el contenido que yo le hago, y estoy muy arreglada, me acabo de comprar una camisa bonita y todo, y llego al sitio, y la persona me dice, de repente me dice, es como que ellos te ven, que tú estás bonita, y en vez de decirte, qué bonita tú estás, a mí, yo se lo digo a la gente a cada rato, qué linda te queda eso, qué bonita tu maquillaje, que hay gente que te lo ven a ti así, no te lo quieren decir, al contrario, te quieren decir algo ofensivo. Entonces, de repente, me dice ella, ya, gracias a Dios, que llegué a este nivel de mi vida, a esta etapa, que yo me doy cuenta que es lo que está tratando de hacer la gente, y me dice ella, y que, te voy a decir algo, pero no te ofenda, ¿sabes cuando la gente te dice algo así y te dice, oh my gosh, ahí viene, ya viene a decirme algo que me va a ofender? Porque, dime tú, una persona que tú acabas de conocer, ok, tú, una como una típica persona extraña, ¿qué haces tú diciéndole cosas así, específicamente de su cuerpo, de su estatura? Ahora, todo el mundo tiene un espejo en la casa, todo el mundo sabe dónde buscar un espejo, todo el mundo sabe dónde mirarse, tú no eres nadie para estar diciéndole a la gente que es tan alto que son y que es tan exagerado que son de peso, todo el mundo tiene, si es una persona adulta específicamente, todo el mundo tiene la habilidad de mirarse y darse cuenta cómo ellos se ven. Hay gente como que tienen un ego y una falta de educación, esa simplemente es así, que ellos creen que el mundo lo necesita a ellos para que le abran los ojos a las demás. Una persona adulta, tú no tienes que decir que es muy alta, como de repente, y lo dicen como de una forma tan mala, como que todo el mundo es diferente. Dios hizo a la gente bajita, a la gente alta, hay gente que son gordas, hay gente que son flaquitas, esa es la diversidad de los seres humanos. Pero hay personas como que están en este bobo de sociedad mental, que creen que van a llegar a un sitio y decirle a la gente, pero tú sí eres alta, como que tú tienes todos los años que tú tienes en tu vida y nunca te diste cuenta que tú eres alta comparada a la persona normal. Pero me dice ella, te voy a decir algo, pero no te ofenda. Digo, oh my goodness. Y yo digo, dígame, no importa. Y a mí no es la primera vez que alguien me dice así, yo sé que para ofender que lo dice. En vez de decirle a la gente, porque tú le ves la relación, en vez de decir, ay, pero qué bonita tú estás y lo que sea. Porque eso, mami, yo me acuerdo, mami siempre le daba piropo a la gente. Y mami me decía, mira cómo le cambió la cara, qué linda, se ríe, mira qué linda está, mira qué bien. Es algo bonito, decirle algo bonito a la gente, pero hay gente que se empeñan a enfocarse. Es como que yo le choca verte bonito a ti. Entonces, en vez de decirte qué linda te queda eso, te dicen, te voy a decir algo, pero no te ofenda. O te dicen, si hubiera comprado esa camisa en otro color, te queda mejor. En vez de decir, wow, pero qué linda te queda eso. Tienen que, de alguna u otra forma, romper tu felicidad, que ese es el empeño. Y yo pienso que una persona así, después ella me dijo, no, que tú, tú eres así, como empezó a hablar de lo alta que yo soy, lo que sea, whatever. Yo dije, yo me voy a quedar callada, porque yo vi como una persona que tiene la, no me conoce, ¿verdad? Y tiene como, quiere tenerse derecho a decirme algo así. Y una persona es que está utilizando, siendo utilizada por el enemigo. Eso es tan simple, eso es tan obvio. Porque dime tú aquí, tú no acabas de conocer a alguien, y yo soy una persona adulta, tú no me tienes que decir a mí que esto y que lo otro. Yo no te entiende. Como le dicen en inglés, son avisos que no son solicitados. Pero pasa, y pasa muy a menudo, pasa mucho en la cultura hispana. Yo no sé qué, yo pienso que en la cultura de mi gente también, como que hay una necesidad de dar aviso que no te lo han pedido. Nadie te está pidiendo tu opinión sobre cómo me quedará esto, no como qué tan alta yo soy, qué tan gorda yo soy, qué tan flaca yo soy. Nadie te está pidiendo tu opinión, pero se sienten empeñados en decirlo. Pero una persona que le ha ido con Dios va a encontrar el tipo de persona así a través de su vida, y muy a menudo, muy a menudo. Es como que ellos ven, vamos a decir, que tú eres muy tranquila, que eres muy callada, pero en vez de decir, velo eso, que no hay nada malo con ser así. Pero ellos como que les choca, porque ellos son alborotados, son personas que les gusta y llaman mucho la atención, y ellos de alguna forma tienen que ponerte para abajo. Si te ven que tú eres confidente en quién tú eres, ellos van a buscar la forma de ponerte para abajo. Una persona que tú dices, wow, ella le está abriendo la puerta a Satanás, porque una persona que ve a alguien bonita, feliz, y quiere de una vez tumbarle eso, tiene que ser una persona que tiene comunión con el príncipe del infierno. Simple así. Eso es lo más simple así. Una persona que ve a alguien feliz, todo uno dice, ay, pero qué linda te ve así, happy, qué bueno, entiendes. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Si alguien sale de su casa bonita, entonces, ¿qué haces tú? ¿Quién eres tú para venirle a dañar el día diciéndole cosas así? Y más de su cuerpo, todo el mundo se ve. Pero le pasa. Pero gracias a Dios. Yo antes me beso a mí, los comentarios que decían la gente, oh my gosh, a mí me ponían por el piso. A mí me ponían por el piso. Y ahí yo me di cuenta. Yo lo que me sentí como esta mujer, yo también reí porque yo dije, esta mujer tiene, necesita ayuda, porque ella no me conoce a mí, mira lo que está diciendo. Y dije, wow, qué triste. Pero son cosas que uno se va dando cuenta a través de los años, de cómo la gente es, y es porque te quieren atacar, te quieren atacar de alguna otra forma. So, vamos a empezar con los próximos cinco puntos. Perdón que le haga el sonido. Dice aquí, número seis, con una persona elegida por Dios. Punto número seis es que la persona se compara contigo. De repente, yo pienso que es tan admirable para mí. Yo soy una persona muy creativa. Siempre me ha gustado la pintura. Soy diseñadora de moda, como muchos de ustedes saben. Hago contenido, cosas así. So, cuando yo veo que alguien está haciendo contenido, a mí me gusta ver a la gente creativa. Y admiro mucho, sí. Yo no tengo ningún tipo de talento en la música, pero cuando yo veo a alguien cantando bonito, yo digo, wow, qué lindo te queda esa canción. Qué bonito tú cantas. Es como que uno admira. Uno admira los talentos en las otras personas, pero una persona que es elegida por Dios, la gente se compara contigo de repente. Y en vez de decir, te dicen a ti, vamos a suponer, yo les voy a dar ejemplo mío, ¿verdad? Porque yo hago ropa, ustedes saben. La gente dice, oh, pero tú hiciste toda esa ropa. Y tú le dices, sí, porque es la colección que yo, para el desfile de moda. Ah, pero yo nunca pudiera hacer algo así, porque yo no tengo paciencia para coser. Entonces, pero ¿quién te está diciendo que tú tienes que coser igual a hacer lo mismo que yo? ¿Entiendes? Como que inmediatamente ellos quieren, hay un tipo de comparación inmediata. Y no debe de ser así. Dios le da talento diferente a todo el mundo. Todo el mundo tiene talento diferente. ¿Ok? So, cuando tú ves a alguien que, que está ejerciendo los talentos que Dios le dio, no tienes que, ¿cuál es la necesidad de compararte? Pero cuando una persona elegida por Dios, la gente inmediatamente se quiere comparar contigo. Y en vez de mirar que, wow, Dios le da talento diferente a todo el mundo. Yo sé, yo conozco a gente que, wow, dibujan tan lindo, que todo el mundo tiene algún talento, perdón, diferente, de alguna u otra forma. Pero una persona elegida de Dios, siempre la gente se quiere comparar. Si tú compras algo, de una vez que se quieren comparar y quieren averiguar cuánto tú ganas, porque ellos no se explican quizás cómo tú puedes, vamos a tener un carro nuevo y ellos no. Y, wow, la gente, y tú sabes que la comparación inmediatamente lleva a la gente envidia. si van maquinando y van mirando cómo tú vives, lo que tú tienes, inmediatamente lleva a la gente envidia. Y la persona que tiene envidia de ti no te soporta, por más que yo traje, por más que tú quieras ser amigo de alguien, se le nota. Porque te, te, te tiran mucho como shade, como te dicen, eh, nunca te, te aprecian, ignoran las cosas positivas que tú haces para ellos no quizás sentirse por abajo. Y eso es tan triste, pero eso es cosa que la persona elegida por Dios vamos a encontrar durante nuestra vida, ¿ok? Número siete es que tener un trabajo en una oficina es muy difícil para una persona elegida por Dios. Yo pienso que esto va con otro tipo de persona también. Trabajar en una oficina, señora, es muy difícil. Una persona joven, vamos a decir, acaba de graduarse en la universidad, trabajando en una oficina ahora mismo, tú sabes que hay muchas oficinas que tienen estas personas, vamos a decir, que tienen 20 años trabajando en eso mismo. Ellos ven a una persona, tú sabes que los jóvenes de ahora, yo digo jóvenes, gente más joven que yo, son gente que, que son rápidos con la tecnología, vamos a decir, no todas las personas mayores que tienen 20 años haciendo lo mismo, van a sentirse felices de tener a alguien joven que traiga algo nuevo. Al contrario, les quieren hacer la vida imposible, van chequeando lo que hace esa persona y si esa persona, no, que yo lo vi, y van hablando chismos de ti. Estaba en el celular, se ha parado cinco veces al baño, ha hecho, y te dicen, wow, una persona que ya quizá tiene algunos 10 años antes de retirarse del trabajo, mira lo que se empeña en hacer, hacerle la vida imposible a otra persona. Una persona elegida por Dios, durante el 2019, a final del 2019, yo pasé una situación bien difícil. Yo trabajaba en una oficina, aparte de todo lo que yo hago, el desfile de modito, la cosa, yo también tengo un trabajo durante el día y se me hizo una situación tan difícil. Fue un tipo de bullying y un tipo de, una persona, tú sabes, eso supervisora que te están chequeando todo lo que tú haces y todo lo que tú haces está mal. Ellos cogieron una nueva manager y me hizo la vida imposible hasta que yo termine yéndome porque es el empeño. Cuando ellos ven que tú eres diferente, porque ellas me decían cómo empezaban a ver, no te lo decían directamente, te lo decían como, como una indirecta, porque ellos no te entienden, ¿ok? Ellos no entienden cómo tú, a la edad que tú tienes, tú no estás casada con hijos, aunque ellos no te han casado con hijos, solamente están con una pareja y tienen hijos. Ellos no entienden eso. Al ellos no entenderte, se cogen como esta ofensiva contra ti, como que tú estás en contra de ellos de alguna u otra forma sin tú tener ningún problema con ellos. Tú lo acabas de conocer, son gente nueva en la compañía. Pero como ellos no te entienden y todo el mundo como quien dice va y yo veía a las compañeras mías que iban, tú sabes, a mí nunca me gustaba hacer eso. Yo no sé, yo pienso que la sinceridad es lo más lindo de la persona. Cuando llega alguien nuevo, todo el mundo, ay, te traje la lunch, te traje esto. Una cosa es querer compartir con la gente, pero si tú lo haces solamente para ganar un beneficio como se ve tan falso y eso es otra cosa, que yo no lo noté aquí, pero una persona elegida por Dios se da cuenta cuando la, inmediatamente, cuando hay una falsidad. Ok, quizás, no en todas las ocasiones, pero uno dice, wow, mira qué falsa es aquella. Mírale comprándole comida al jefe solamente para tener buenos puntos con el jefe. Y yo pienso que, uno se da cuenta. So, durante esa situación se me hizo tan difícil a mí hasta que Dios me, como quien dice, Dios me jaló y me quitó de ahí y gracias a Dios que lo hizo así, de esa forma, porque Dios, no sé, Dios está mirando lo que te pasa a ti, no te creas. una persona elegida por Dios es una persona que se le hace muy difícil trabajar en oficina. Es como que uno dice, yo tengo un propósito más grande que está aquí de ocho horas haciéndote trabajo en computadora, o lo que sea, ¿verdad? Haciendo lo mismo. Tú ves gente que duran 20 años siendo el mismo, y dices, ¿cómo esta gente duraron tanto tiempo aquí? Una persona elegida por Dios dice, wow, yo tengo dos semanas aquí, ya me quiero ir. Y la gente no lo entiende eso, pero cuando tú eres elegida por Dios, los trabajos de oficina, como les dije, hermano, se le hace tan difícil porque uno sabe que tiene un gran propósito, uno se siente como, wow, yo no debería estar aquí. Y uno empieza en ese momento a buscar de alguna u otra forma de hacer ingreso de otra forma, ¿ok? Número ocho, antes que se me pase el tiempo, aquí dice, una persona elegida por Dios, punto número ocho, una persona elegida por Dios dura mucho tiempo sola y no tiene como problema con eso. Tú sabes que hay gente cuando están solos y dicen, ven para acá. Y te dicen, no quiero estar solo y tiene que venir alguien para acá, vengan para acá, vamos a salir. Una persona que está en comunión constante con Dios no tiene ningún problema en estar solo. ¿Ok? Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Eso es diferente a lo que yo le estoy diciendo. Yo digo que hay personas que no les gusta ni ir a la tienda sola porque dicen, van a ver que todo anda sola, no quiero que me digan nada. Si tú estás en comunión con Dios, tú te vas al parque y haces tu caminada sola y tú haces lo que tú quieras y no te importa, ¿entiendes? No te importa estar solo porque tú siempre sabes que Dios está contigo, que Dios dice que manda a los ángeles antes de ti a protección de ti. No te importa hacer cosas solas. Si lo tienes que hacer solo, no te importa. Pero tú sabes que hay gente que eso es como un shock que ellos tienen que ir a los sitios solo. Yo me acuerdo hace muchos años, yo trabajaba en una tienda y yo me acuerdo que esta muchacha no se iba a lunch hasta que alguien iba con ella. Pero no era porque la estaban siguiendo o nada, de eso como que no le gustaba, ella se sentía tan mal si se sentaba en una silla a comer sola en el mall. Aparte de todos los sitios en el mall donde no puede cualquier por ahí se sentaba a comer sola en una mesa del fútbol. Y digo, wow. Anyways, so, el punto número nueve, que viene más o menos relacionado a eso, una persona que es elegida por Dios se le hace muy difícil tener relaciones con las personas, ¿ok? Yo me he dado cuenta a través de los años que lo más difícil, yo siendo toda la cosa que yo hago también, es encontrar personas como dije, que se dan cuenta de lo que tú haces e inmediatamente quieren compararse contigo o si no quieren como, como tener como dudas de lo que tú haces y tú dices, pero tú haces esto y tú haces desfiles de moda y en Nueva York y te, como que tú dices, blanca, dime cuál es la razón que yo tengo que hablar mentira, ¿ok? Entonces, tú ves ese tipo de carácter en la persona, lo que menos tú quieres acercarte a ellos todavía más porque, imagínate, si dudas las cosas que tú haces, ¿cuál es la razón de tú continuar siendo amigo de una persona así? es difícil, muy difícil tener relaciones con personas, difícil tener muchos amigos cuando una persona es elegida por Dios, por esa misma cosa, es difícil tener conversaciones, uno no puede tampoco revelarle todo a la persona, por más que tú quieras como abrirte con alguien, comunicar con alguien, tiene que ser muy selectivo en las cosas que tú le dices a la gente porque cuando cuando Dios te da una visión a ti, no es para que tú le esté hablando a todo el mundo por algo, te la da a ti específicamente y tú te das cuenta cuando alguien te entiende, cuando tú no tienes que estar convenciendo a esa persona, vamos a poner, tú le dices, yo tengo, yo quiero, tengo un desfile en Nueva York, necesito ayuda, hay personas que te dicen, llámame, una semana antes a ver si yo puedo ir, pero hay gente que te dicen, dime qué día y tú luego que de una vez lo ponen en el calendario y me dicen, ahí va para que tú necesites, como que tú no tienes que convencerle a nadie, tú te das cuenta, so una persona y también una cosa que yo hago es orar, Dios mío, tú sabes que yo necesito ayuda para esto, mándame a la persona disponible a ayudar para que se haga el propósito que tú quieres que tú me mandaste hacer esto, que mande las personas que están disponibles a hacer el trabajo, so siempre orar para eso, pero sí sé muy difícil tener relaciones del día a día con personas, muy difícil, tú ves que están hablando contigo bien lindos y de repente tú te volteas y ya están achimiendo todo lo que tú le dijiste al otro, yo he encontrado una relación que una persona que yo consideraba amiga mía, hablando yo, porque eso es lo mío, porque después yo te cojo confianza y yo voy a hablar más contigo, entonces de repente voy a un sitio donde hay personas en común, pero a ella yo la conozco más, de repente las personas saben todo lo que yo le he contado a ella y yo digo, oh my gosh, cómo va a ser que ella fue y habló todo lo que yo le conté, yo nada más se lo conté a ella y yo dije, wow, me sentí como tan traccionada porque ya no hay no hay privacidad entre tú y tú porque todo lo que yo le conté a ella fue entre ella y yo, no para que ella le contara a la otra persona, pero hay gente que se acercan a ti también para sacarte información, es muy difícil tener relaciones así, son número 10 es que el punto final es que hacen rumores de ti solamente porque ellos no te entienden, la gente no te entiende, una persona que le he ido a perder, la gente no te entiende la cosa que tú haces, en vez de querer conocerte, de hacerte chance, ok, date el chance de querer saber quién tú eres, la cosa que tú haces, tú, dicen, oh, esto, esto y lo otro, hacen rumores de ti, empiezan a hacer estas campañas de rumores negativos en contra de ti y tú le puedes, por eso es que a veces uno no puede perder tiempo de que confirmándole a la gente nada porque cuando alguien quiere crear algo malo de ti, por más que tú le digas eso no es verdad, eso no pasó así, es muy difícil ya que ellos han hecho su mente sobre eso y que han regado el rumor sobre eso, que ellos cambien porque ellos no van a, tú sabes, ponerse por el piso y decir, oye, lo que yo te conté de la otra y la otra, eso era mentira, fue un error mío, olvídalo y llamar a la otra persona que fueron con el chimo, ellos no lo van a aceptar, cuando alguien quiere pensar algo negativo de ti, es muy difícil, es muy difícil cuando tú le vienes con la verdad que ellos cambien, eso es el número, el punto número 10, que hacen rumores de ti porque no te entienden, y vamos a repasar, el número 6 fue, se comparan contigo, el 7 fue, tienen trabajo, tener un trabajo en una oficina es muy difícil, el número 8 es, tú duras mucho tiempo sola y no te importa, y el número 9 es, difícil tener relaciones con personas diferentes, con amigos y así, y también relaciones personales como de pareja, y el número 10 es, hacen rumores de ti porque no te entienden, aquí termino aquí el video, hermanos, déjame saber lo que ustedes piensan, si han experimentado algo parecido, o si conocen a alguien que está pasando por lo mismo, yo soy Julissa, muchas gracias por venir al canal, y suscribirse, y escuchar en el podcast, que pasen buen día, hermanos, bye.